Producción es Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Soy solterito, goza en la vida, es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trago y la cerveza Soy solterito, goza en la vida, es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trago y la cerveza Arriba las copitas, arriba las copas No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida Sin compromiso, sigo cantando, sigo soltero No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida Sin compromiso, sigo cantando, sigo soltero ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba esa copa! ¡Arriba esa copa! Las botellitas compadre también Eso, alza, alza, alza la botella Eso, arriba, arriba, arriba ¡Chupa compadre! ¡Chupa compadre! Soy solterito, goza en la vida, es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trago y la cerveza Soy solterito, goza en la vida, es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trago y la cerveza Arriba los cerveceros Póngale unita, póngale unita No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida Sin compromiso, sigo cantando, sigo soltero No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida Sin compromiso, sigo cantando, sigo soltero Volumen ocho ¡Angelo Jiménez, sí señor! ¡Angelo Jiménez, sí señor! Para todos los locutores y DJs del mundo ¡Gonzalo! ¡Escucha esto, Mr. Tambo DJ! ¡Póngale sabor! Soy solterito, voy por el mundo, gozo la vida, soy muy feliz Soy solterito, voy por el mundo, gozo la vida, soy muy feliz Amores vienen, amores llegan, que dan cariño mejor que tú Amores vienen, amores llegan, que dan cariño mejor que tú Es así, así canta mi corazón, inspirado por ti Con alegría, eso, volumen ocho ¡Sabor! No hace falta que tú me digas que nada sientes ahora por mí No hace falta que tú me digas que nada sientes ahora por mí Tú nunca piensas, tampoco creas, que yo en la vida te buscaré Tú nunca piensas, tampoco creas, que yo en la vida te buscaré ¡Blanquita tenés acá! ¡Escucha mi canción! Soy solterito, voy por el mundo, gozo la vida, soy muy feliz Soy solterito, voy por el mundo, gozo la vida, soy muy feliz Amores vienen, amores llegan, que dan cariño mejor que tú Amores vienen, amores llegan, que dan cariño mejor que tú Con alegría y sabor ¡Eso! ¡Bien bonito, bien bonito! Ya no me importa que tú me quieras, ya no me importa que tú me ames Ya no me importa que tú me quieras, ya no me importa que tú me ames Me da lo mismo lo que tú sientas, al fin y al cabo soy muy feliz Me da lo mismo lo que tú sientas, al fin y al cabo soy muy feliz Me da lo mismo lo que tú sientes por mí Al fin y al cabo soy muy feliz Amores vienen, amores van Pero sí, mejores que tú Soy solterito, voy por el mundo, gozo la vida, soy muy feliz Soy solterito, voy por el mundo, gozo la vida, soy muy feliz Amores vienen, amores llegan, que dan cariño mejor que tú Amores vienen, amores llegan, que dan cariño mejor que tú No hace falta que tú me digas que nada sientes ahora por mí No hace falta que tú me digas que nada sientes ahora por mí Tú nunca pienses, tampoco creas que yo en la vida te buscaré Tú nunca pienses, tampoco creas que yo en la vida te buscaré Nunca, nunca digas Es agua, no hay de beber Y ya no me importa que tú me quieras Ya no me importa que tú me ames Ya no me importa que tú me quieras Y otra vez, Ángelo Jiménez Poniendo de sabor y alegría Para toda mi gente bonita Escucha esto Blanquita bruncho Solo por tu amor Y yo me moriré Porque bien lo sabes, cholita linda, cuánto te quiero Ay, solo por ti Mis padres dejé Por seguirte a vos, que me has cautivado con tu querer Solo por ti Solo por ti Solo por tu amor Y no sabes, cholita, cuánto sufrió Por tenerte en mis brazos Por decirte todo lo que siento por ti Con sentimiento Desde el fondo de mi corazón Pero tú lo sabes, cholita, que yo volveré Por llevarte a vos a mi tierra Para allá vivir Para allá vivir Juntito los dos En una chocita junto a mis viejos, cholita linda Ay, solo por ti Mis padres dejé Por seguirte a vos, que me has cautivado con tu querer Porque el recorrer Es volver a vivir Nuestras tradiciones en el mundo ¡Eso! ¡Sobrosito! Solo por tu amor Yo me moriré Porque bien lo sabes, cholita linda Cuánto te quiero Ay, solo por ti Mis padres dejé Por seguirte a vos, que me has cautivado con tu querer ¡Eso! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Eso zapateadito! ¡Eh, zapateadito! ¡A doña bendita, doña Marita! ¡Vaya producciones! ¡Eso maestro! Con sabor ¡Eso! Pero tú lo sabes, cholita Que yo volveré Por llevarte a vos a mi tierra Para allá vivir Para allá vivir Juntito los dos En una chocita Junto a mis viejas, cholita linda Ay, solo por ti Mis padres dejé Por seguirte a vos, que me has cautivado con tu querer Música Música ¡Nuevamente! 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 ¡Con más sabor! Desde Brian Producciones Internacional Volumen 8 ¿Por qué te vas, mujer ingrata? ¿Por qué te vas, mujer ingrata? Por esos desprecios yo no he de llorar Me he de buscar otro querer Partiré muy lejos y no te de ver Me he de buscar otro querer Partiré muy lejos y no te de ver ¡Escucha esto! ¡Ingrata! Fuiste la culpable de lo que pasó Fuiste la culpable de lo que pasó Por eso quisiera no verte más Echar al olvido tu falso amor Mujer ingrata Echar al olvido tu falso amor Mujer ingrata ¡Ay, qué rico! ¡Sabor ecuatoriano! ¡Sí, señor! ¡Con alegría! ¡Vuela, bonito! ¿Por qué te vas, mujer ingrata? ¿Por qué te vas, mujer ingrata? Por esos desprecios yo no he de llorar Me he de buscar otro querer Partiré muy lejos y no te de ver Me he de buscar otro querer Partiré muy lejos y no te de ver ¡Sin mierdas! ¡Seguimos para adelante! Fuiste la culpable de lo que pasó Fuiste la culpable de lo que pasó Por eso quisiera no verte más Echar al olvido tu falso amor Mujer ingrata Echar al olvido tu falso amor Mujer ingrata Poniendo la alegría y sabor ¡Eso! ¡Eso, velcita! Por eso quisiera no verte más Echar al olvido tu falso amor Mujer ingrata Por eso quisiera no verte más Echar al olvido tu falso amor Mujer ingrata Para todos los enamorados En el mundo entero Eso, bien bonito, bien bonito Recordando Nuestras raíces ecuatorianas Nuevamente Ángelo Jiménez Para ponerte a bailar Volumen Ocho Desde Braga Producción es internacional ¡Gózalo! Chibirito negro pecho colorado Chibirito negro pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Así con sabor Baila mi Ecuador Yo de los amores no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Yo de los amores no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chibirito negro pecho colorado Eso te sucede por enamorado ¡Ay, qué rico! ¡Sabrosura musical! Chibirito negro pecho colorado Chibirito negro pecho colorado Chibirito negro pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado ¡Para todos los enamorados de mi patria! ¡Ay, qué rico! Yo de los amores no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Yo de los amores no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chibirito negro pecho colorado Y eso te sucede por enamorado Yo de los amores no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Yo de los amores no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chibirito negro, pecho colorado Y eso te sucede por enamorado Y eso si bien bonito, bien bonito Y vuelve otra vez Ángelo Jiménez Volumen 8 Para que gusten y bailen ¡Ecuatorianos! ¡Anda la bendecita! Chiquitita linda moza, cariñosita tú eres Chiquitita linda moza, cariñosita tú eres Chiquitita linda moza, por eso eres vanidosa Chiquitita linda moza, chiquitita linda moza, cariñosita tú eres vanidosa ¡Ale todas las chiquititas de mi patria! ¡Escucha esto mi amor! Chiquitita linda moza, cariñosita tú eres vanidosa Chiquitita linda moza, cariñosita tú eres vanidosa Por eso me he enamorado Porque eres buena pinta Por eso me he enamorado Porque eres buena pinta Por eso me he enamorado Eso, por eso me enamoré Por eso estoy loco por ti Ay, chiquitita Linda moza Queridosa Chiquitita Linda moza En la calle está cholera Chiquitita Buena moza Pero muy vaciladora Chiquitita Buena moza Pero muy vaciladora Para todas Las vaciladoras Escúchalo bien Así te digo Chiquitita Chiquitita Linda moza Pero tú me Traicionaste Chiquitita Linda moza Pero tú me Traicionaste Mi corazón Como sufre Mis ojitos Como lloran Mi corazón Como sufre Mis ojitos Como lloran Solo por tu amor Solo por ti Lloran Mis ojitos Blanquita Producción Desde Braia Producción Internacional Nuevamente Ángelo Jiménez Volumen 8 Para que use Mi gente bonita Eso con sabor Con sabor Bailadito 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 Chiquitita Linda guambrita De tus ojos Me he enamorado Chiquitita Linda guambrita De tus ojos Me he enamorado Tu boquita Me he cautivado Tu sonrisa Me he enamorado Tu boquita Me he cautivado Tu sonrisa Me he enamorado Chiquitita Linda guambrita Tu boquita Coloradita Chiquitita Linda guambrita Tu boquita Coloradita Tu rojita Boca manzana Yo besarla Solo quisiera Tu rojita Boca manzana Yo besarla Solo quisiera Y como baila mi gente Ecuadoriana Lejos de mi Ecuador Eso Dándola vueltita Dándola vueltita Así Zampateadito Zampateadito Marcando el pasito Ángelo Jiménez Otra vez Chiquitita Linda guambrita De tus ojos Me he enamorado Chiquitita Linda guambrita De tus ojos Me he enamorado Tu boquita Me he cautivado Tu sonrisa Me he enamorado Tu boquita Me he cautivado Tu sonrisa Me he enamorado Ay Chiquitita Chiquitita Linda guambrita Tu boquita Coloradita Chiquitita Linda guambrita Tu boquita Coloradita Tu rojita Boca manzana Yo besarla Solo quisiera Tu rojita Boca manzana Yo besarla Solo quisiera En esta partecita Quiero saludar A todas las chiquititas Bonitas Con la boquita Color de manzana Chiquitita Linda guambrita De tus ojos Me he enamorado Chiquitita Linda guambrita De tus ojos Me he enamorado Tu boquita Me he cautivado Tu sonrisa Me he enamorado Tu boquita Me he cautivado Tu sonrisa Me he enamorado Para que bailen Bien bonito 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 Ángelo Jiménez Y su volumen 8 Para toda mi gente Chagra del mundo Para que todos se enteren Que yo vivo de maravilla Para que todos se enteren Que yo vivo de maravilla Las guambras Las guambras me hacen ojitos Moviendo la rabadilla Las guambras me hacen ojitos Moviendo la rabadilla Alzando un poquito Alzando un poquito Atrásito de mi casa Tu hermana me está esperando Atrásito de mi casa Tu hermana me está esperando Con unos cuantos traguitos Para salir de parranda Con unos cuantos traguitos Para salir de parranda Y después de achumaditos Veremos que es lo que pasa Eso Tomó durito Tomó durito Tomó durito Maestro Con la botellita arriba Con la botellita arriba Así con alegría Con orgullo Con orgullo Desde el callar Para el mundo Para que todos se enteren Que yo vivo de maravilla Para que todos se enteren Que yo vivo de maravilla Las guambras me hacen ojitos Moviendo la rabadilla Las guambras me hacen ojitos Moviendo la rabadilla Moviendo la poñalita Moviendo la poñalita Atrásito de mi casa Tu hermana me está esperando Atrásito de mi casa Tu hermana me está esperando Con unos cuantos traguitos Para salir de parranda Con unos cuantos traguitos Para salir de parranda Y después de achumaditos Veremos que es lo que pasa En esta partecita quiero saludar A toda la gente De Ecuador en el mundo entero Ángelo Jiménez Volumen 8 Atrásito de mi casa Tu hermana me está esperando Atrásito de mi casa Tu hermana me está esperando Con unos cuantos traguitos Para salir de parranda Con unos cuantos traguitos Para salir de parranda Y después de achumaditos Veremos que es lo que pasa Con unos cuantos traguitos Para salir de parranda Con unos cuantos traguitos Con unos cuantos traguitos Para salir de parranda Y después de achumaditos Veremos que es lo que pasa Música Música Ángelo Jiménez Música Música Mamita quiero marido Mamita quiero marido Ya está mi chuchito grande Es salida Palomita Vuela, vuela Palomita Es salida Palomita Vuela, vuela Palomita Dándose vueltita Dándose vueltita Así se baila Bien bonito Música 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 Saltadito Saltadito Música Eso Higita Higita sopla candela Higita sopla candela Mamita Eso no puedo Es salida Palomita Vuela, vuela Palomita Es salida Palomita Vuela, vuela Palomita A la cara De la cara De la cara De la cara De mi Ecuador Música Marcando un pasito Música En la calle Bien pintada En la calle Bien pintada Y en la casa Tiznadita Es salida Palomita Vuela, vuela Palomita Es salida Palomita Vuela, vuela Palomita Música Porque recordar Es volver a vivir Nuestra cultura Tradiciones de mi pueblo ecuatoriano Música Música En la esquina silbadora En la esquina silbadora Palomita Es salida Es salida Palomita Vuela, vuela Palomita Música Sápate Palomita Palomita Vuela, vuela Palomita Es salida Palomita Vuela, vuela Palomita Casarte querías Ahora te toca cocinar Te toca alabar Te toca alabar Y todo lo que termina Y todo lo que termina Y todo lo que termina Hijita Sopla Candela Hijita Sopla Candela Mamita Eso no puedo Es salida Palomita Vuela, vuela Vuela, vuela Palomita Música Desde el Callar Para el Mundo Nuevamente Ángelo Jiménez Palomita Palomita Respetando nuestra cultura ecuatoriana Música ¡Gózalo! Música Cañariruna Soy De poncho rojo voy Sombrero blanco soy Con mis dos yotas voy Cañariruna Soy De poncho rojo voy Sombrero blanco soy Con mis dos yotas voy Para mi gente bonita ¡Habla Cañari! Música Tierra de cultura Gente de trabajo Pueblo milenario Cañariruna Soy Tierra de cultura Gente de trabajo Pueblo milenario Cañariruna Soy Esa Vueltecita Con ritmo y sabor Música Música Blanquita Producción Música 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 ¡Gózalo! Música Con alegría ¡Eso! Música 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 Cañariruna Soy De poncho rojo voy Sombrero blanco soy Con mis dos yotas voy Cañariruna Soy De poncho rojo voy Sombrero blanco soy Con mis dos yotas voy ¡Donde quiera que esté un Cañari! Escucha mi canción A ti te digo Música 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 Y este es el sabor De Ángelo Jiménez Música Volumen Ocho Para que baile mi gente bonita Música Y con cariño Para todas las carichinas De mi patria Música Por tu tía yo me casé Con la linda de mi mujer Por tu tía yo me casé Con la linda de mi mujer Yo mismo tengo la culpa De esta guamra carichina Yo mismo tengo la culpa De esta guamra carichina Música Y yo mismo tengo la culpa Y yo mismo Música Fiera guamra carichina Que no sabe ni cocinar Fiera guamra carichina Que no sabe ni cocinar Yo mismo tengo la culpa De esta guamra carichina Yo mismo tengo la culpa De esta guamra carichina Música ¡Vamos con la alegría! ¡Vamos con la alegría! ¡Desde Brian Producciones Internacional! ¡Volumen 8! Por tu tía yo me casé con la vida de mi mujer Por tu tía yo me casé con la linda de mi mujer Yo mismo tengo la culpa de esta guambracarichina Fiera guambracarichina que no sabe ni cocinar Yo mismo tengo la culpa de esta guambracarichina Yo mismo tengo la culpa de esta guambracarichina Y eso, ya que no saben cocinar Al menos sabrán bailar Eso, así se baila, así se gusta Con una vueltecita, una vueltecita Izquierda y derecha, compadre Eso Blanquita Producciones Por tu tía yo me casé con la linda de mi mujer Por tu tía yo me casé con la linda de mi mujer Yo mismo tengo la culpa de esta guambracarichina Yo mismo tengo la culpa de esta guambracarichina Con alegría, con alegría Fiera guambracarichina que no sabe ni cocinar Fiera guambracarichina que no sabe ni cocinar Yo mismo tengo la culpa de esta guambracarichina Yo mismo tengo la culpa de esta guambracarichina ¡Uh! ¡Sonti bailando! ¡Los de temes carichina! ¡Hace la mano! ¡Hace la mano! ¡Eh! ¡Dale una vueltecita! ¡Ve! ¡Y ustedes! ¡Angelo Jiménez! ¡Con más sabor! Para que bailen ¡Dando la vueltita! ¡Con gusto! ¡Con gusto! Si plata tuviera guambracarichina que no padeciera En brazos de una Y no padeciera En brazos de una ¡Eso mira que sabor! ¡Zapateadito! ¡Baila mi gente linda! ¡Baila mi gente linda! En el Ecuador y el mundo entero Eso Volumen 8 ¡Ay, qué rico! Después que se casan, andan despeinadas Después que se casan, andan despeinadas Oliendo cebolla y también tisnadas Oliendo cebolla y también tisnadas Sin resentirse, sin resentirse corazón Frases que salen desde el fondo de mi corazón Si plata tuviera, guambras me comprara Si plata tuviera, guambras me comprara Y no padeciera en brazos de una Y no padeciera en brazos de una ¡Esa voltecita! ¡Marcando el pasito! ¡Marcando la diferencia! ¡Marcando la diferencia! ¡Angelo Jiménez! ¡Sí, señor! ¡Nuevamente! ¡Nuevamente! Guambras de este tiempo, solo su pantalla Guambras de este tiempo, solo su pantalla Pasan pintaditas, solo mastilladas Pasan pintaditas, solo mastilladas Escucha esta mi canción Para ti, para que lo bailes y lo goces Con alegría Y mira quien llegó, Ángelo Jiménez Otra vez Volumen, mucho Mucho señor ¿Por qué te pones celosa? ¿Por qué te pones rabiosa? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro ¿Por qué te pones celosa? ¿Por qué te pones rabiosa? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro La gente anda criticando, solo quiere separarnos La gente anda criticando, solo quiere separarnos ¿Por qué te pones celosa? ¿Por qué te pones rabiosa? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro ¿Por qué te pones celosa? ¿Por qué te pones rabiosa? Sabiendo que yo te pones rabiosa Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Para mi gente bonita, en todo el mundo Tradiciones y cultura ¿Por qué te pones celosa? ¿Por qué te pones rabiosa? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro ¿Por qué te pones celosa? ¿Por qué te pones rabiosa? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Para todas las celositas, esta es mi canción La gente anda criticando, solo quiere separarnos La gente anda criticando, solo quiere separarnos ¿Por qué te pones celosa? ¿Por qué te pones rabiosa? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro ¿Por qué te pones celosa? ¿Por qué te pones rabiosa? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro ¡Ahora chiquitita! ¡No te pondrás celosa! ¡No te pondrás rabiosa! ¡La gente anda criticando sin saber qué es lo que pasó! ¡Digo yo! La gente anda criticando, solo quiere separarnos La gente anda criticando, solo quiere separarnos ¿Por qué te pones celosa? ¿Por qué te pones rabiosa? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro ¿Por qué te pones celosa? ¿Por qué te pones rabiosa? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro ¡Esa vantecita! ¡Esa vantecita! Poniéndole alegría y sabor Mi gente bonita es por el mundo Porque recordar es volver a vivir Nuestra música ecuatoriana Ángelo Jiménez, volumen 8 Anitta Lucía, Anitta María Si me estás queriendo, si me estás amando Anitta Lucía, Anitta María Si me estás queriendo, si me estás amando Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, Anitta Lucía Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, Anitta María Así se goza, así se goza Nuestra música ecuatoriana ¡Ecuatorianos en el mundo! Anitta Lucía, Anitta María Si me estás queriendo, si me estás amando Anitta Lucía, Anitta María Si me estás queriendo, si me estás amando ¡Ay, qué rico! ¡Sabrosito! Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, Anitta Lucía Si me estás queriendo, si me estás amando Si me estás queriendo, si me estás amando Yo también te quiero, Anitta María ¡A la mamá la cuentecita, vea! A la comandia Anita A la comandia Lucía ¡Esa sí! Tomando un traguito, tomando un traguito Así se baila con alegría, con alegría En el santo de mi comandia Y para todos los casados arrepentidos ¡Con cariño! ¡Digo yo! No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé por qué No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé por qué ¡Y para todos los locutores de mi patria! ¡En el mundo entero! ¡Suena mi música! ¡Suena mi música! No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé por qué No sé por qué Te alejas de mí Tal vez será Por otro querer No sé por qué Te alejas de mí Tal vez será Por otro querer Por donde vayas amor Por donde vayas amor Que seas feliz Por donde vayas amor Por donde vayas amor Por donde vayas amor Que seas feliz ¡Eso sí señor! Por donde quiera que tú estés Donde quiera que te encuentres Sí que me recordarás, a ti te digo Es eso, bien bonito, bien bonito Con alegría y sabor No me casé por amor, no me casé por amor No me casé por amor, yo no sé por qué No me casé por amor, no me casé por amor No me casé por amor, yo no sé por qué ¿Dónde están los casados arrepentidos? Como tú, sí, como tú ¡Gosa nomás, gosa! ¡Chucha vida, compadre! No me casé por amor, no me casé por amor No me casé por amor, yo no sé por qué No me casé por amor, no me casé por amor No me casé por amor, yo no sé por qué No sé por qué te alejas de mí Tal vez será por otro querer No sé por qué te alejas de mí Tal vez será por otro querer Por donde vayas amor Por donde vayas amor Por donde vayas amor Que seas feliz Por donde vayas amor Por donde vayas amor Por donde vayas amor Que seas feliz Y mira quién llegó otra vez Ángelo Jiménez Sí señor Para que gocen los sabores del Facebook Escúchalo bien Le enamoré por el Facebook a una linda cholita Le enamoré por el Facebook a una linda cholita Mi corazón de tiempo está porque se ve muy bonita Mi corazón de tiempo está porque se ve muy bonita Solar Discos Internacional Día y noche en el Facebook logramos enamorarnos Día y noche en el Facebook logramos enamorarnos Y ahora no sé qué voy a hacer Día y noche pienso en ti Y ahora no sé qué voy a hacer Día y noche pienso en ti Para que baile mi linda gente ecuatoriana Muy lejos de mi Ecuador Con las banditas arriba Marcando el pasito Sí señor Sí señor Para mi manager Blanquita te me saca ¡Gózalo! Has comentado tú de mí En las fotos de mi perfil Has comentado tú de mí En las fotos de mi perfil Mi corazón la tienda está Porque se ve muy bonita Mi corazón la tienda está Porque se ve muy bonita Le enamoré por el Facebook A una linda Cholita Le enamoré por el Facebook A una linda Cholita Mi corazón la tienda está Porque se ve muy bonita Mi corazón la tienda está Porque se ve muy bonita Y danos a la bendita Danos a la bendita Así se baila esto Los más alegres Con las banditas Sí señor Alegría Alegría Blanquita te me saca En Nueva York Otro acierto musical Ángelo Jiménez Otra vez Los abril indagentes Cartoliana Florcita de la quebrada Bonita Florcita de la quebrada Bonita Chiquitito dolorosita Rosita Chiquitito dolorosita Rosita Así son esas mujeres Chiquitas Bonitas muy celositas Florcita Así son esas mujeres Chiquitas Bonitas muy celositas Florcita Para ti Para ti mi chiquitita Con cariño La gallina ponedora Guambrita La gallina ponedora Guambrita Pone huevos donde quiera Guambrita Pone huevos donde quiera Guambrita Así es el angelito Guambrita Tiene amores donde quiera Guambrita Así es el angelito Guambrita Tiene amores donde quiera Guambrita Para que vengan a la nueva Vecita Eso Ponga de alegría Señor Angelo Jiménez Sabrosura Para mi gente de radio Flonquita Productions Florcita de la quebrada Bonita Florcita de la quebrada Bonita Chiquitito Loro Rosita Rosita Chiquitito Loro Rosita Rosita Así son esas mujeres Chiquitas Bonitas Muy celositas Rosita Así son esas mujeres Chiquitas Bonitas Muy celositas Rosita Para todas las celositas De mi Ecuador Ponga de alegría Señor Angelo Jiménez Sabrosura Para mi gente de radio Flonquita Productions Flonquita Flonquita Florcita de la quebrada Bonita Florcita de la quebrada Bonita Chiquitito Loro Rosita Rosita Chiquitito Loro Rosita Rosita Así son esas mujeres Chiquitas Bonitas 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 Muy celositas Rosita Así son esas mujeres Chiquitas Bonitas Muy celositas Rosita Para todas las celositas De mi Ecuador Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño De mi amor Es donde quiera Guambrita Dando la vueltita Dando la vueltita Así se baila lo nuestro Marcando la diferencia Sí señor Ángelo Jiménez Otra vueltita Otra vueltita De izquierda a derecha Así 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 se baila De izquierda a derecha 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 Gracias por ver el video.